En 5-5 Estamos en vivo con la gente de Aurora Él recién empezó el programa técnico Que estaba bueno empezar una entrevista con La música de fondo de Metallica Así que estaba muy bueno empezar la entrevista Pero los chicos se pueden escuchar Ahí creo que están escuchando un poco de fondo Como los chicos me escuchan vamos a empezar ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan ustedes? Hay dos de los integrantes de la banda Pero vamos a entrar directamente a introducirnos Estamos con la banda Aurora Sí, así es ¿Me escuchan un poco a mí? Sí, perfecto Bueno Están el baterista y el cantante de la banda César Rizzi en voz Y Jordan Toro en batería Bueno, cuéntenos un poquito ¿Cuáles son los integrantes que faltan? ¿Y qué es Aurora? Muy bien, dale Bueno, somos cuatro Coquivinche Leandro Baruta Yo y mi amigo Jordan Aurora es un proyecto que tiene casi un año Surge como surgen estas cosas Generalmente con la idea de juntarse a hacer música A pasarlo bien Y bueno, obviamente uno siempre apuntando a que salga lo mejor posible Y de a poco ir pudiendo presentar a la gente Algo de lo que uno hace Intentando que sea mínimamente original Bien, ¿dentro de qué género? Bueno, rock Por supuesto Pero sí, con muchas influencias Muchas bandas Los gustos personales Los gustos en común Se ponen ahí En la mesa de alguna manera Y bueno, dando forma a muchas posibilidades de alguna manera Pero sí, todo dentro del rock Por supuesto Pesado por ahí Con momentos también más tranqui Stoner Stoner ¿Qué más? Algo hardcore Sí Algo del grunge también De lo que fue en su momento Con algunas cosas Algunos sonidos La idea es que Digamos que todo lo que nos gusta Todo lo que hemos escuchado En el caso de los cuatro De toda la vida Salga en ese momento Cuando uno se pone a componer Cuando uno se pone a tocar Sin ningún tipo de reglas Sin decir Vamos a hacer esto No, simplemente es lo que sale Y en función de lo que va saliendo Se le va dando forma también Pero surgió así De juntarse un día Y decir Che, loco Pinta hacer esto Bueno, como decías O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el encontronazo? Porque por ahí Se conocen hace mucho tiempo Bueno, conocemos que Jordan y Koki Ya hace un tiempo importante Que ya vienen estando en la música Recordamos Han participado en la banda 3 de copas Y De pronto Aparece César Se conocían de otra época Se conocían de más ¿Cómo llega eso? Sí, para que vean Que no estamos en la calle Hoy tengo todos los problemas Sí, surge justamente de ahí De la música Nos conocemos de la música De haber compartido Por ahí algunas fechas De estar en los mismos lugares En los mismos momentos En aquellos años ¿Qué sé yo? Años 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 dos mil Cuando aquí Era otra cosa Cuando las entradas Salían dos pesos Sí, totalmente Totalmente Recitales Y encima no lo pagaban Encima Y no lo pagaban Encima Y bueno Surge de ahí De ahí que nos conocemos Ellos estaban Con la idea De armar algo Me hablaron Nos juntamos Invitamos A Leandro Y Se conversó Poco Se conversó poco Y se tocó mucho Sí, sí De arranque Del primer ensayo Ya bueno Hubo una dinámica Bastante No habían tocado Antes ustedes No, no, no Solamente compartir De hecho A ver No, no Haciendo memoria Viste uno por ahí Se vuelve Mejor dicho Al dos mil Por ahí Piensa Si a una vez Un ensayo Compartimos algo Pero creo que no No, no Creo que no Me parece que no Sí, sí Así que bueno Salió Y como dice él Una dinámica interesante La verdad que Obviamente Que Coqui Que es el violero Ya tenía Tenía unas ideas Entonces bueno A partir de ahí Empezamos a trabajar Y es como todo Cuando hay una base Todos empezamos a aportar Y Y en Pocos ensayos Logramos avanzar bastante Bueno Y se agregó Leandro Que por ahí O sea Más allá de que somos Todos jóvenes Me incluyo Es como de otra generación ¿No? Es como mucho más juventud Yo creo No sé si lo mejor Bueno Tres copas sí Porque Tiene vigencia Pero no sé Si alcanzó a escuchar Lo que fue Porca Boya En su época O en esa época De juntar De las piletas Las piletas Públicas Los recitales Totalmente En la calle Prácticamente Hay Alto Palermo ¿No? Alto Palermo Sí Alto Palermo Claro En esas épocas De recitales En el día Al aire libre Abierto Todo el mundo Sonido Propio Y prestado Ahí en la Cancha Huracán También En la Pirita Huracán En la Pirita Huracán También Sí Eran Eran recitales A la carta Porque La banda que llegaba Enchufaba y tocaba Claro En la época Estaba Vástago Y todo eso Sí Hay cantidad De gente tocando Y Leandro Sí, sí Creo que ha llegado A escuchar algo Pero No, no tanto No tanto Nosotros hace Y hace 10 años Que dejamos de tocar Con Porca Boya Así que Ya Pasa rápido el tiempo Sí Ahí me cayó la pilla Así Cae Cae la lágrima negra Yo sé poner Algunos de esos temas Porque de hecho Tengo el disco Me acuerdo de esa época Que también Que llegaban a plasmar Sí, te he escuchado Poniendo Poniendo de esa buena música De aquella época Sí, sí Bueno, porque era una banda Que por ahí Me parece que fue una banda Que era como para otro tiempo Que a poco los tiempos de ahora De esa banda Hubiera sido Hubiera reventado ¿Viste como decir? Era como muy futurista Para la época Me parece Para la zona también Pasaba lo mismo Que me está pasando ahora Con los chicos O sea La idea era hacer Lo que uno tenía ganas Siempre y cuando Obviamente Darle forma No salir a gritar A lo tonto Pero siempre buscando Darle forma De que suene De que suene bien Pero era Era buscar Sobre todo La originalidad ¿Y cómo fue Que pasó De Tocar la guitarra? Porque hacías Guitarra de voz En Porca Boya Y ahora solamente Dedicaste a la voz Exclusivamente Que por ahí Te da una Una postura distinta Una forma de hacerlo De trabajarlo mejor Porque te vas directamente Pensando en una sola parte Pero también Era Tenía que tocar con Coqui No hay que tocar con Coqui Tal cual Yo creo que fue El primer motivo Es decir No puedo tocar Al lado de Coqui No como No no A mí A mí siempre me gustó Me gustó El canto No sé si más que la guitarra Pero me gustó mucho Y me gusta eso Que decís vos Me cae Me cae Comarillo al dedo Me gustó eso De la libertad De poder cantar Y no tener que estar pensando En la guitarra En este caso Porque es un poco Restrictivo por ahí Entonces El tema De escuchar La base El bajo La bata Que como va yendo Y vos poder Cantar en el momento En que vos quieras O como a vos te sale Sin depender De esa base Que vos estés haciendo Está muy bueno Y la idea fue esa Cuando los chicos Me lo propusieron Le dije que sí Sí, totalmente ¿Hace cuánto Que están tocando ya? Que están ensayando Nueve meses Nueve meses Va a ser un parto El 12 ahora Sí, sí Totalmente 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 Después que analizás Si fue natural O con necesario Cuando salga Después que también El show Va a analizar Estamos confiados Que vamos Parto natural Pero bueno Después tenés 12 horas de parto Y no pasa nada Por eso sí Hay que ir a pescular Bueno Ahí vos Puedes escribir los temas Y Koki pone la melodía Arman todo Así sale todo junto O quien dice Che, este tema Tendría que ser Bueno Es difícil también Meter una melodía A la velocidad de Koki Pero Por ahí decir Che ¿Cómo puedo enganchar? Te encargas vos De la letra exclusivamente Tirás a los chicos Decís yo traigo la letra Y largamos ¿Cómo te manejan? Porque cada banda Tiene una forma distinta De trabajar los temas No, bueno Obviamente La melodía Generalmente Lo arma Koki Una idea Después se empieza a trabajar Cada uno en lo suyo Empieza a trabajar Ya sea el bajo Sea la bata Y cuando el tema Va teniendo forma Sí, yo me encargo De armar la letra De poner la melodía En función de lo que De lo que a mí Me parece que puede quedar bien Obviamente que eso Después va a la mesa Y el chico Canté esto No, no Eso no es muy feo Cámbialo ya Y el tema de las letras Bueno Surgió También se habló un poquito Porque obviamente Que hay Uno Yo por ejemplo Tengo miles de cosas En la cabeza Y vos decís ¿Para qué lado Querés escribir? Entonces Quieres o no Define un poquito El estilo de la banda Sobre lo que escribas Entonces también se charló Y chicos ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tienen ganas De que contemos? Porque si bien Yo escribo Pero es Es un poquito Representarlos a todos Entonces La idea es que La letra sea representativa De la banda Y no Y no del que la escribió Bueno Eso es interesante Y recordemos también Que hay una particularidad Si me trabe Es de Los temas no están en catayuno No No sé si tampoco Tampoco estaría en inglés Habría que analizar eso Creo que sí Pero Tengo que estar Un catedrático de inglés Pero la idea Es que sea En Hasta ahora Son todos los temas En inglés Y Y salió así Eso sí que no No fue Ni pensado Ni planeado Ni charlado antes Salió así Y bueno ¿Qué te parece? Y bueno Dale Y Estamos probando Y nos gusta Como sale Después vamos a ver Recordemos que son Todos temas O sea Gran parte De lo que va a ser el 12 Son temas propios Y después Tienen unos cuantos Covers Obviamente Pero Digamos El predominio Del show Que ustedes tienen Preparado Y de los ensayos Son los temas De ustedes O sea Casi toda autoría propia Totalmente Sí, sí De hecho Sí Son La totalidad Podemos decir Nosotros pensamos Bueno En dar un show Con nuestros temas Y los covers Bueno Que nunca faltan Tan solo son Dos Tres Posiblemente De bandas Muy conocidas Por todos Pero sí Un show Ya Estamos pensando Es más Estamos pensando En quitar temas Porque Hemos producido Bastante Este tiempo Y La verdad Estamos Bueno Descartando Algunas cosas Ahí Para hacer Un show Bueno Acorde A los tiempos De ahora Y Hay covers Poquitos Temas nuestros La mayoría Bueno Vos como Coqui Pasaron Casi 18 19 años Son Con Tres de Copas Por ahí En un estilo Instrumental De otro Género Más allá De que Los últimos Tres de Copas Era mucho más Power Digamos Por ahí Con un toque Un poco más duro El estilo Pero es un cambio Es un cambio Digamos De ustedes dos Porque vos también Has variado en otros Géneros también Pero digo De pasar A esta banda Nueva Con una voz Con otra Dinámica Se siente la influencia Todavía que queda Porque es el arraigo De tener una banda Durante mucho tiempo Que viste que por ahí Hay ciertas naturalidades Que los lleva por ahí A seguir una cierta línea O sienten O sienten que es totalmente Diferente Hasta en los fraseos A eso me refiero En lo musical A ver En lo musical El género Bueno sí Por supuesto No es instrumental Podemos decir Pero la El toque Por ahí Eso De La ¿Cómo podemos decir? La La exigencia El toque Sigue siendo lo mismo Incluso más Más exigente En algunas cuestiones Ya tenemos que pensar En una voz Que no es poca cosa Y bueno Tocar Tocar En conjunto Somos Cuatro integrantes Y Bueno Con la misma Con la misma O mayor exigencia Más potencia Incluso Y la voz Por supuesto Que es un elemento Fundamental También En esto Así que Estamos Ahí a pleno Los cuatro Siempre 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 dando Para adelante Sí, sí, sí Y bueno Vos volviste Digamos Como que Te sacaron Sí, volví Estabas en el guardadito En la mamusca En la criogenia Claro Sí, está igual Te sacaron de ahí Digamos Por ahí Los chicos Y bueno Aparte de tres copas Jordan siempre se mantuvo En el ambiente También En el entorno De la música A través De su estudio Pero vos estabas Como muy alejado Sí, sí Yo creo que dejaste Porque voy Y no se te vio Digamos Incursionando En otros aspectos No, no A mí A mí me Me tocó justo Un momento De mi vida Que Que por Digamos Por cuestiones familiares Me casé Tuve hijos Un montón de cosas Que a uno Le llegan En determinado momento Ya le va a tocar Y bueno Eso también hizo Que me alejara Digamos Que no quisiera Sentarme a llamar Una banda Salen estos dos Y después vos con Coqui Vaya y los buscás A los boliches Viste Los dos solteros Salen Y los más grandes Vienen Tenés que llamarlos Me viene A buscar Todo llega Todo llega Espera Castigo Entonces eso hizo Que bueno Que yo también Decidiera No No armar nada Simplemente Le dejarme Obviamente La guitarra Aprendía A tocar No la vendiste nada No, no, no Incluso agarraba La guitarra Tocaba Cantaba Me sacaba las ganas Pero Y tuve Tuve varias invitaciones De gente amiga Gente Gente conocida De algunas bandas De acá Para armar algo Para tocar Y No me cerró Hasta que De hecho Los músicos De Porca Boya Por ahí Está bien Bueno Gabi se alejó un tiempo Pero también Volvió a retomar Bueno El negro también Sigue tocando Y vos Era como que vos Por ahí Incluso El que sigue El circuito Ander Por ahí No se debió Circular Por el circuito Porque siempre La banda Por ahí Sale Sí Fue así Me hacía rogar Como si Fuera tan bueno El duro El duro Nada bueno El arte Y después salió Por otro lado Pero En definitiva Yo creo que fue así Te empezaron a ver Con la escultura Y dijeron Che loco Que vuelvan Sí Totalmente Seguía con el metal Pero No no La invitación De los chicos Cayó en un momento justo Es como todo Llegó en el momento justo En el que yo dije Sí Está bueno Tengo ganas Y Me copa la idea Tengo ganas Y tengo Y tengo el tiempo De hacerlo Y Y es más Les dije Bueno vamos a probar Y ahí estamos probando Tengo un probar Igual el que la prueba de fuego Va a ser esa Sí Totalmente Ahí si te vas a escuchar En 12 Ahí si te vas a poder Por la presión Ahí por lo menos te vas a escuchar En 12 te va a parar al frente Y va a cantar Ajá Ahí está Ahí está por vivo Después grabamos Que se va a arrepentir No Eso creo que no Perdón Él sufre después Cuatro integrantes 12 de mayo Es la cita Incluso han invitado A A chicos del palo Del hip hop Totalmente Digamos como las No sé si serían las antípodas Pero sí Yo creo que tanto el metal Como el hip hop Son géneros Que en la Argentina Cuesta mucho Son géneros que por ahí Se reban mucho En dulce de leche Porque el hip hop Al no ser predominio De acá de la Argentina Se cuesta mucho Los pibes Poder tener Tocar en lugares Participar en eventos Y el metal Bueno Ya saben que Nada en dulce de leche También Y menos en En Jesús María Que ya de por sí Si Córdoba Es la cuna del cuarteto Acá es la cuna del cuarteto Vamos apretando Viste el más En el map Así Y bueno Cada vez más reducido Las posibilidades Se recomplica Se recomplica Aparte Sí El tema del hip hop También Siempre fue muy fuerte Desde el origen Por el inglés Por el idioma Entonces Al momento también De traerlo acá Y de cantarlo En castellano También Se complicó Porque es Al oído Es muy distinto ¿Entendés? Entonces también La gente yo creo Que por ahí Le costó un poco Pero ya está Yo creo que Súper acertado La gente Así como los chicos Que nos van a acompañar Están haciendo cosas Muy buenas Y yo creo que Que puede Que puede Digamos No voy a decir Mezclarse Pero puede Compartir un escenario Tranquilamente Incluso hemos visto Hemos escuchado Banda De la hostia Incursionando También en eso O agregando Gente De rap Es que de hecho Digamos El palo Por ejemplo De Porca Boya Ese género En la actualidad Siempre tuvo Hubo bandas Que por ahí Utilizaban mucho El rap En muchos De sus temas Y bandas Que por ahí Tenían ese predominio De hecho El new metal Es que de hecho El 2000 por acá Fue desde Leaking Park Como por ahí Un referente Que incluso Metió la música Electrónica En el género metal Con Ver un DJ En una banda Y bueno El caso más extremo Que se me viene a la cabeza Es Slipknot Sobre todo En sus comienzos Cuando Vos lo veis El DJ ya ahí Con un metal Furioso Y el DJ ya ahí Metiendo Scratch Y vos decís ¿De dónde salió esto? Bueno Y así han pasado Muchísimas bandas Que bueno El propio Eminem Participa con bandas De metal En muchos temas Por ejemplo Porque Ya está todo Digamos como que Bueno también ahora Está todo como más Como está todo inventado Sí Se va fusionando Es como que ahora Se van buscando Nuevos géneros Se van readaptando Viendo cómo se pueden adaptar Entonces Me parece que está muy bueno eso Sí Sí Totalmente Hace a la música Hace a la cultura musical Hace abrir un poco La cabeza también O sea Vos decir Sí No como era Un poco antes Estoy hablando De los años 80 Donde la gente Si no Yo escucho esto Y nada más Y no Suerte eso Ya no existe más Así que Está bueno Pero bueno Esa es una cosa Que yo siempre Se planteó el debate Si era porque La gente no quería escuchar Yo creo que En esa época No era que no quería escuchar Sino es lo que llegaba También Acá las bandas En los 80 Incluso 90 Porque la Argentina También a nosotros La globalización No llegó tarde A la Argentina Las bandas Que eran súper Grossas Era que alcanzaba El disco Llegar acá Cuando eran súper masivas Llegaba el disco acá Si no No había forma de escuchar Después llega El internet Llega el youtube Y eso hace que Por ejemplo Por eso también Yo siempre digo que Banda de los 90 Muchas bandas De los 90 Capaz que en la actualidad Hubieran sido No hubieran funcionado Sí Seguro Porque por ahí En la época de los 90 Que estaba la famosa Generación X Donde por ahí Los pibes buscaban Una música Una letra violenta Capaz que ahora El público actual Es más exigente ¿Por qué? Porque te escucho 400 millones de bandas Escandinavas Polacas Irlandesas Y yo en mi forma De Chorele Porque voy a decir Este se lo robó Una banda de Japón Pero viste que En una época Las bandas de metal Orca robó mucho tiempo Bandas que eran de Japón Y lo descubrieron Saludos La gente de Orca Bueno Mirá Mirá cuánto Cuánto ocurró No No Yardino Hasta que cayó un CD De Ilwi Para acá Para Argentina Y dijeron Wow Hasta la correa Claro Qué parecido Suele pasar Pero bueno Te digo Llegaron las cosas Y ahora El público También está más exigente Y también está bueno Para el músico Porque te empieza A adentrar Con un montón De sonidos Y te da ganas De empezar A probar cosas Bueno De hecho Vos lo haces Vos que es un Jordan Que sos de viajar Por muchos lugares Vas viendo siempre cosas Vas encontrando No sé si matices Pero de experimentar Con un montón de cosas Uno nunca deja De sorprenderse Con cualquier propuesta En cualquier lugar Donde sea La gente pregunta Si hay Si hay un subsuelo Grande bajo la batería Porque siempre Hace para Atar la batería Saca algo nuevo Es gigante Es un triángulo Yo tengo miedo Que se caiga Para atrás De las Bermudas Yo tengo miedo Que algún momento Se caiga para atrás Y se lo traiga Un piloto de avión Y te lo haces Joder Un agujero negro Claro Desaparecido Sí, cierto Bueno Como te decía recién Uno no deja De sorprenderse Por suerte Ante cualquier cosa En cualquier lugar Un montón de propuestas Por supuesto Unas más interesantes Que otras Y por ahí Uno trata de Bueno Rescatar algo Y Podemos decir Apropiarlo O empezar a moldearlo Apropiárselo De alguna manera Y luego Aplicarlo A cualquier Proyecto O donde esté En ese momento Así que Por ese lado Siempre estamos Investigando Y dando vueltas Además la música Es Hace poco Le comentaba Hablando con alguien Con un amigo De esto De la banda Y del tema De cantar en inglés Yo le decía Que la música Es universal La música Es música Yo cuando tenía Trece años Y me gustaba Queen O Genesis No me gustaba Porque cantaban en inglés Me gustaba la música Que hacían En ese momento No sabía ni dónde era Entonces cuando la música Te llega Cuando Yo siempre dije Si hay un inglés Que hizo un sonido Que a mí me gustó Y bueno ¿Por qué no escucharlo? Porque es de allá Entonces Y el tema De cantar en inglés Surgió un poco Por ese lado También De la Del sonido De la melodía Surgió así El ritmo también Que tiene la lengua Es distinto Es que sí Creo que los fraseos Y los arreglos vocales Siempre La verdad que quedan Tienen una acentuación Muy copada En el inglés Lo único que por ahí Es saber Yo creo que Lo bueno es Saber lo que decís Sí Hay veces que Viste que hay No porque muchas veces Uno canta Viste un cover Que te gustó Y resulta que Después no veo De la letra Y decís Esto todo el canto Pero claro Fonéticamente queda lindo Es que hubo Melo que lindo Pero después No no Obviamente Que si lo va Si lo pensamos Hacer en inglés Lo teníamos que hacer bien Letras en inglés O sea Gramaticalmente Bien hechas Que tengan un significado Que no digo poesía Pero que tengan un significado Y que Y que vos lo leas En algún momento Y que bueno El que sepa Entienda Que lo que estás diciendo No simplemente Palabras sueltas Porque si no La serie Cualquier cosa No no pero viste Que muchas veces Uno canta un cover O algo Y por ahí Lo cantás Porque fonéticamente Llegaste Pero nunca te pusiste A ver La traducción Para ver Che que es lo que dice Porque de hecho Suele pasar Que te sorprendes Suele pasar Que a lo mejor Ves Bandas Que tienen O sea Bandas Que hacen Una balada Un tema lento Que te hace llorar A las lágrimas Cuando la escuchas Fonéticamente Y después ves la traducción Y te hablas de un perro Que paseaba A ser súper cuadrada Y después Ves bandas Como hablamos recién Del Inno Pantera Por ejemplo Había tema de Pantera Que era al palo Y cuando vos Veías la traducción Era una chica Que estaba enamorada De una vecina Que la veía Detrás de la red O sea Súper romántica de letra Pero era Blah Blah Mira Pa Pa Claro Entonces vos por ahí No iba el contexto Digamos No Incluso Incluso el tema De vos fijate Lo que estás diciendo El tema de la letra En otro idioma Puede ser inglés Puede ser italiano Puede ser francés Puede ser ruso Ahora que viene el mundo Puede ser totalmente Para el mercado ruso Totalmente imposible Si Malummo Digo Si Malummo hizo el tema No por qué no Yo de ahí Para arriba Pero Digo que Que el tema De la letra En otro idioma También Está bueno Porque Me parece Que la gente Se dedica A escuchar la música ¿No es cierto? Musicalmente De la banda Y Y lo que vos decís No es una barrera Porque también pasa Que hay bandas Castellanos Que de repente No sé Estás escuchando Lo que dice Y no te gusta Para nada Y lo bloqueaste O Es como que Ya le pusiste Una barrera En cambio De esta forma Vos te dedicás A escuchar la música Sin ver lo que dice Después bueno Investigá Y bueno Si no te gusta Lo que dice Es que por más que investigue Cuando pongan los temas En internet Si no por más que investigue No van a encontrar Claro Van a tener que comprar el disco Es la única forma de saber No se publican Y si es que lo pones Y algo vamos a poner La ley es castellano Viste No se usa No se usa el disco ya Claro no se usa el disco Es cierto Bueno pero todavía estamos Acá llega un poco tarde Todavía la gente sigue comprando Los físicos No es lindo Es lindo el disco A mi me gusta Si no hay Como era Spotify En encima de Spotify En un momento tenía las letras Si hay algunos temas Que claro los ponen En algunos No todos No todos Pero antes estaban Y ahora sacaron Bastante los Por derecho de autor Sacaron muchos Para hacer los famosos Karaoke Un karaoke Un karaoke Un karaoke de Aurora Pronto Y el nombre Ay 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 ¿Por qué? No sabés la vuelta Que dimos para encontrar el nombre No Básicamente Queríamos Un nombre simple Nos gustó Lo femenino Del nombre también ¿Cierto? Le da como otra impronta Y sobre todo Que nos gustó Aurora Por el significado Por el Como si fuera El amanecer Lo que se viene Lo que está por salir Digamos Por ese lado Buscándole un poquito De lo que es Lo que es El Aurora en sí Literal Entonces Nos gustó Nos gustó el nombre Nos parecía Que era simple Una sola palabra Que está bueno Nos gustó Básicamente La simpleza Sí Porque pasa eso De hecho Me pasa siempre Nosotros con Sonio Local Cuando mandamos a hacer Las impresiones Los flyers De hecho Me pasó Hoy a la tarde Que te llamo una banda Y te dicen Sí, está buenísimo Pero vos sabés que nosotros El nombre nuestro Se pone con esta Con H Viste que ya tenía todo impreso Bueno Volver a imprimir O volver a editar El flyer Porque pasa Hay algunas bandas Que por ahí tienen O una diéresis Claro, claro Sí, sí O una H entre medio O se escribe De tal pronunciación O tal forma Y no Y tiene doble A Cuesta Entonces por ahí Ahora es lo simple Esa fue un poco la idea Sí, pasó por ese lado Totalmente Totalmente Hubo un montón De propuestas Ahí en la mesa Y bueno Porque al hecho Se podría haber llamado Con un nombre en inglés Por ejemplo Para que quede con el contexto De las letras también Sí, pero lo de las letras En inglés surgió Un poquito después Sí Ahí, pero surgió Un poquito después Sí Pero bueno Nos gustó Nos gustó Y creo que No sé si a la gente Le va a gustar Pero lo vamos a imponer Le va a terminar gustando Los temas son de un metal Bien arriba Porque lo he escuchado Y tenía la oportunidad Y nadie les ensayo Están bien al palo Digamos Es más El que Mentirosamente Ustedes dicen Que es tranqui No es tan tranqui Sí, sí Claro, claro Empieza tranqui Y después Es como ver un tutorial De Kiko Luero Viste en internet Que te dice Vamos más lento Y sigue siendo igual Coqui por ahí va por eso Por más que quiera Hacerlo lento Es rápido Para la vista Hace unos días A ver Es una particularidad Nada más Pero estábamos Poniéndole el tempo Definiendo ya los tempos A cada tema Y si nos encontrábamos Tres cifras En todos los temas O sea Tres cifras No sé Ciento Veinte Ciento 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 Bueno No Sí, es una música Obviamente Es lo que nos gusta Lo que decíamos al principio Lo que hemos escuchado Yo creo que todos Hemos escuchado siempre Y bueno Uno busca Viste Cuando uno hace Lo que quiere Busca Hacer lo que le gusta Y en este caso Bueno Esperemos que Que el que escuche También le guste Pero sí Básicamente Es un metal Bastante pesado Tiene sus Como decía Jordan Antes Sus matices Sus pasadas Por lo stoner Que es el que baja Un poquito el ritmo Sí, sí Y aparte está bien O sea Porque como voy a decir Pesado Y por ahí puede ser Un estilo muy cuadrado Que de hecho El género también Está muy cuadrado Porque digamos El género también Se permite hacer eso Pero no Es un género Bien progresivo Con mucho desarrollo Digamos Vas a ver Mucha contribución De parte de la batería De parte de las voces De parte del bajo De parte del El contrapunto Que va a hacer Con la guitarra La guitarra Que lleva como El predominio De la base meródica Le da un estilo Más progresista Que le da Un toque interesante Porque digamos Es metal Pero a la vez No es el machacante Clásico Si no tiene Todo un desarrollo Y no son temas Cortitos De hecho De hecho Tuvieron que cortar Un tema Cober Porque si no Estaba Me escuchando recién A uno de los temas Que no le vamos a decir Que porque si no La gente No tiene caso La sorpresa La sorpresa Creo que va a ser Que es más corto Un poquito más corto Bueno Lo bueno es que Ustedes Sin darse cuenta Son referentes O han sido O siguen siendo Referentes de todo Lo que es Los músicos locales El under local Se han vuelto a juntar En esta banda Llamada Aurora Como decimos Pero es muy bueno Que sigan Que sigan apostando Al ambiente local Porque por ahí Cada uno Como decimos recién Ya estamos grandes Y listo Y vos decís Bueno Vuelve a incursionar Sabiendo que Como decimos recién Es remar de vuelta En dulce de leche Probar Más allá de juntarnos Viste Ir a tocar Compartir Organizar nuestro propio evento Cosas que Si lo sabrán Ustedes dos Bueno Es lo que hablamos recién De dos pesos O sea Se salían dos pesos Las entradas Un peso La cerveza Y aún así No la pagaban No Y era Era otra movida Era otra Desde el tema municipal Ya en esa época No había prácticamente Gestión municipal A los bares De esa época Tampoco se les exigía Demasiado No Sadaí Yo me acuerdo Sí Por ahí aparecía Alguien de Sadaí A cobrar Pero ya En los finales Después del 2005 2006 Pero al principio No Había mucha libertad En eso En esa época Esos de ahí Que eran como Los caranchitos Viste Que veían El vehículo Con sonido Iban atrás Sí Y seguían siguiendo Y Sí Pero Sí Era otra época En ese sentido Yo creo que hoy También es cierto Que por ahí A las bandas locales Se les No sé Si se les complica Pero se les hace Un poquito más difícil Porque hay mucha restricción Hoy en día Sí Los municipios Se han puesto Está bien No digo que esté mal Pero se han puesto Más estrictos En la clase De las habilitaciones En lo que hace A los horarios De sonido Entonces Hay muchos menos lugares Porque eso también En realidad Y Bueno Eso también Yo creo que ha cambiado mucho Y nosotros Como decías vos Yo no voy a decir mi edad Pero sí Somos grandes ya Pero cuando La música está Y uno la trae adentro No te importa demasiado No, no Pero siempre está bueno Como decir Porque es muy lindo Escuchar la análisis de ustedes Porque han vivido Desde los principios Digamos Cuando vos decís Cuando eras más práctico Por ahí ahora Se ha puesto Más rompe Lo que es la parte De las exigencias Que no es malo Ser exigente No, no, no Seguro Pero sí yo he notado Que por ejemplo Los pocos bares que quedan Que se puede poner música Por ahí también Están distintos Gracias a las propias bandas Por ahí ya los bares Se invierten en un sonido Ya como Han empezado a lograr Entender Lo que es traer banda ¿Viste? No, no Porque antes Antes era decir Bueno Querés tocar Toca Y era el bar Pedrado O sea Estaba la mesa acá Y ponías arriba de la mesa El amplio Y salía De hecho En algunos lugares Lo siguen haciendo Después pasa Que el bar Se enoja con el músico Porque te dice Loco Baja la música Bueno Sabías que iba a tocar En un bar chiquito Te va a aturdir O sea Sí, totalmente Lo último Le decís No tocas Y punto De hecho Pasa seguido En algunos lugares Pero sí está bueno Que los lugares Que sí pueden hacerlo Están entendiendo Un poco el concepto De hecho Y uné por el agarra Todo Pero de hecho Blue El lugar donde Ustedes van a hacer La presentación Ha hecho inversiones En sonido Ha hecho un montón De cosas Y tiene todo Como ahí en regla Y está siempre activando Que eso también Está bueno Porque le permite Dar una plaza más A la zona Para que los chicos Sigan aportando Con los eventos Sí De hecho Bueno Fue un análisis Que hicimos Tal cual Nosotros Cuando estábamos buscando Un lugar Bueno Salió ahí Por estas cuestiones Lugar Apropiado Para Para esta Movida Que se viene Así que Y bueno Y sabemos Que apuesta Que tiene Sus equipos Su infraestructura Así que Sí, sí Además Bueno Vos la conocés Paula La mejor Predisposición O sea Desde el primer momento Sí Cuando quieran Ningún problema Organicen Lo que necesiten Y eso Y eso también está bueno Porque te da Tranquilidad Por organizar Y decir Che Mirá Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Sí Lo que necesiten Entonces eso está bueno Soy un lugar serio Es que a mí me pareció Por ejemplo El año pasado Cuando ella empezó A incuncionar Ya con más seguido Que de hecho Entramos nosotros A trabajar con Sonido Local Que son los ciclos De eventos Que hacemos Ahí Que ella por ahí Estaba Estaba No conocía mucho La movida No conocía mucho Las bandas Qué estilo Y no tuvo problema En decir Che chicos Cuéntenme Cómo es un poco esto Cómo se maneja Para Para poder adentrarse El mundo Entonces saber En dónde se estaba metiendo Entonces por ahí Pidió consejos O sea El hecho de poder Incursionar en esto Para saber Qué bandas hay en la zona Si convienen Los eventos Si hay muchas bandas Si se convoca Cómo se manejan Y eso está muy bueno Porque después te permite Desarrollar Sabiendo un poco más Si notas por ahí Pasa que hay lugares Que por ahí Que había en esa época Que abrían Y era un tiro En la taba Porque después te venían De hecho En esa época ¿Cuántas veces habrán Clasurado de bandas Sin tocar A recitar Sin tocar Se corta Se corta A las 12 Porque llegó A la municipalidad O alguien Y bueno Se corta El viejo Que es un mario roque Se hacía En el Sarmiento Que los vecinos Que los vecinos Lo cortaban En la mitad También quedaban En la nada También no se escuchaba nada Pero era un rebote No era el palucho Pero estaba casi casi Bueno chicos Entonces va a ser Conoce Si no No se escuchaba nada Eso es Que el espíritu De que yo Se convirtió Gracias.